El Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales aprobó el primer paso para designar en doctor honoris causa al presidente de Bolivia, Evo Morales. En el lugar se encuentra Omar Daje, quien nos va a explicar los detalles de esta designación. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes a todos. Así es, estamos en un aula aquí de la Facultad de Humanidades junto a la doctora Gabriela Caracic, quien está justamente con este proyecto. Doctora, muchas gracias por esperar y para estar acá en directo para Canal 7 de Jujuy y este proyecto en el que están trabajando para designar doctor honoris causa de la UJU al actual presidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, exactamente. Por suerte ya estamos dando los primeros pasos. Es una iniciativa de la facultad, el decano César Arrueta, que lo plantea en el Consejo Académico, que tuvo un apoyo unánime. Y lo que ya se ha hecho es nombrar una comisión de profesores de esta casa, que somos cinco. Y bueno, ya por suerte el Consejo Académico el martes le da el moño final a esto, que sale aprobado. Y los pasos son, después del martes va al Consejo Superior de la Universidad, porque nuestra meta es que el presidente Evo Morales sea doctor honoris causa de la Universidad de Jujuy. Sí, siguiendo todos los pasos reglamentarios y ameritano, nosotros vamos a hacer un informe evaluativo, aunque por supuesto ya hay un montón de cosas, ya las sabemos como sociedad, pero queremos hacer un informe de todas las razones por las cuales creemos que Evo Morales tiene que ser doctor de la Universidad de Jujuy. ¿Cuáles son las principales razones que se han tenido en cuenta? ¿Tiene que ver con su trabajo por los derechos de los pueblos originarios, por su gestión como presidente de Bolivia? Exactamente, es una combinatoria, como vos mencionabas, sabemos que Evo Morales tiene una lucha incansable por derrotar esa matriz racista y colonial de 500 años, pero también de derrotar la herencia de muchos años de gobiernos neoliberales y con logros extraordinarios, ¿no? En ambos casos. Por un lado, lograr ampliar los derechos para las masas no solamente indígenas, sino trabajadoras y populares, pero además hacer crecer la economía, desendeudarse a niveles muy importantes, tener tasas de crecimiento que nos ganan por todos lados, de la economía, crecer el mercado interno, es decir, hay una serie de razones que nos muestran que es posible luchar contra esta matriz de dependencia histórica, de marginación de los indígenas y las masas criollas también, pero también de salir de la pobreza y entrar en un mundo más igual, ¿no? ¿Se espera que a corto plazo ya se define esta designación y se otorgue el doctorado honoris causa? Sí, realmente tenemos, intuimos y vamos viendo el máximo apoyo de todas las instancias de la universidad. Nosotros nos reunimos con la comisión este viernes ya para organizar este informe que tenemos que hacer, que esperamos que termine de convencer a los ya convencidos consejeros superiores y académicos, y si todo sale bien para el 20 de agosto, 22, por ahí, vamos a tener la aprobación superlegal, digamos, de la universidad, y bueno, veremos cuando el presidente Evo, cómo coordinamos con él este momento que tenemos que hacer tan importante, para, bueno, con este egoísmo que tenemos nosotros, para Jucuy, ¿no es cierto? Que no es cualquier provincia, es una provincia no solo vecina y fronteriza, sino somos la provincia del norte con más presencia boliviana, con más tradición, y no solo migraciones recientes, sino que hace muchísimo, inclusive antes de la república, así que va a ser un orgullo que le esté acá y que le podamos dar un pequeño reconocimiento, ¿no? Bueno, seguramente es un tema que va a generar el debate en la comunidad, muchas gracias doctora por toda esta información, en lo que ya vienen trabajando con la comisión. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que todo salga bien. La palabra de la doctora Gabriela Karasic, desde la Facultad de Humanidades, sobre este proyecto que ya están trabajando para la designación del presidente de Bolivia, Evo Morales, doctor Honoris Causa, de la Universidad Nacional de Jucuy. Volvemos a estudio. Muchas gracias, Omar, y ya conocimos entonces a través de la doctora también los motivos por los cuales se va a designar doctor Honoris Causa al presidente Evo Morales. Para destacar, por primera vez en la historia, Jujuy hace esta declaración a un presidente de Bolivia.